¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gladys. El día de hoy, como ya se ve sin el tiempo del frío, les voy a estar compartiendo mis 5 formas favoritas de aplicar una bufanda. Y voy a estar haciendo el mismo modelo con una bufanda, tanto súper delgadita como con una más gruesa para que ustedes miren cómo se mira de diferente dependiendo qué tan gruesa o qué tan delgadita es tu bufanda. Ok, comenzamos con nuestra bufanda que más bien parece cobija o reboso y la vamos a doblar por la mitad dos veces. Para que quede más o menos de este ancho. Vamos a procurar que ambos lados queden más o menos del mismo tamaño y vamos a tirarla justo en medio de nuestro cuello. Y ahora vamos a traer alrededor ambos lados. Procuren dejar esta sección un poquito amplia. Ahora tomamos cada lado y hacemos un nudo en la sección del medio. Y ahora vamos a esconder ese nudo en esta sección. El chiste aquí es de que desaparezca ese nudo por completo y el asunto termina quedando algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la bufanda más delgadita. Y queda más o menos así. Ahora vamos a hacer el nudo doble francés y vamos a doblar nuestra bufanda de la misma forma y la vamos a pasar de esta forma alrededor de nuestro cuello. Y en esta sección vamos a pasar uno de los finales de la bufanda como tal. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado pero del lado contrario. Y así es como queda el resultado final. Y ahora lo vamos a hacer con la delgadita. Igual la doblamos por mitad y pasamos esta sección por atrás de nuestro cuello. Por esta sección vamos a pasar un lado de la bufanda y por el contrario vamos a pasar el otro lado. Y así es como queda. Ahora vamos a crear el nudo falso así que vamos a aplicar nuestra bufanda tal cual. Que queden una vez más del mismo largo más o menos. Y de un lado vamos a crear un nudo común y corriente. Tal cual. Y en esta sección donde está el hoyito antes de apretarlo vamos a poner el otro lado de la bufanda. Y lo vamos a jalar. Me recuerda a una... Corbata no sé por qué. Y simple y sencillamente se jala y ya tú lo modificas como tú quieras. Y pues este queda básicamente así. Ahora con la delgadita. Y así es como queda. Y ahora vamos a crear el nudo trenza. Así que vamos a poner de esta forma nuestra bufanda. Vamos a crear esta sección con el hoyito. Y vamos a pasar toda la bufanda a través. Y vamos a dar una vuelta. Como que lo torcemos. Y vamos a volver a meter ambas partes una vez más. Ahora con la delgadita. Y por último vamos a crear el efecto cascada. Así que vamos a tirar nuestra bufanda hacia atrás. Que quede más o menos del mismo largo. Vamos a cruzar por detrás y traer hacia el frente cada sección. Ahora vamos a abrir esta sección. Y vamos a tomar la del lado exterior. Y la vamos a traer hacia adentro. Y la vamos a jalar acá por debajo. Para que como que asegurarla. Y lo mismo con el otro lado. Vamos a traer la parte del exterior. Y la vamos a esconder por acá. Por debajo. Y así da el efecto así como que cascada. Y ahora con la delgadita. Por detrás. Y ahora si llegamos al final de este video. Déjenme saber en los comentarios cuáles gustó más. El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Yo que les puedo decir. Me encantaron obviamente todos. Pero me encantaría saber cuáles fueron sus favoritos. Y la verdad que lo que me encanta con las bufandas. Es que yo soy una persona bastante aburrida en cuanto a estilo ¿verdad? Uso casi siempre los mismos colores. Muy nude. Muy neutrales. Y pues con las bufandas me atrevo como que a salir de mi zona de confort. Y me atrevo a usar colores o más chillantes. O con un estampado loquísimo. Que quizás no tendría alguna blusa o algún vestido. Así que me gustan muchísimo las bufandas. Si les gustó este video recuerden regalarme un like. Y suscribirse si aún no forman parte de la familia cibernética. Y pegarle a la campanita de las notificaciones. Para que estén al tanto cuando suba el próximo video. Mientras tanto como siempre. Les mando chiverbechos. Y ciberabrazos. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.